El senador de María Trinidad Sánchez por el Partido Revolucionario Moderno, Alexis Victoria Yev, armado tremendo lío, lo que manifiesta nueva vez la fiesta, bueno, aquella frase, aquella figura que se usa de que aquello terminó como la fiesta del mono, que sentaron a rabazo, eso está pasando en el PRM rápidamente, el gen PRDista no se va, aunque usted cambie el nombre, cambie de siglas, aunque se mude de casa, el gen PRDista del desorden, de los líos, siempre va a estar ahí presente, de los sillazos, esa cultura de perdimos, el lío, pan, a dar la galleta y la va, eso se va a armar siempre, y está presente en el PRM hoy, y desde sus máximas instancias, desde allá arribota, es que se están dando con todo. Mire lo que dijo Alexis Victoria Yev, y le explicamos al detalle. Todo loco, no desde lo de ahora, sino desde hace cuatro años, locos se han puesto, porque entienden de que ya ellos llegaron y ya no necesitan más nada, y la vida da tanta vuelta, que muchos de esos yo lo voy a ver caer, y a lo mejor otros, no lo vaya a visitar yo a Najayo. ¿De este gobierno? Pero todo el mundo sabe, que hay muchos que son traviesos, que andan vueltos locos y sin idea, con unas 20.000 carros atrás, con guardaespaldas. Bueno, ya ahí vieron, ¿no? Lo que dijo Victoria Yev, que hasta los va a visitar en Najayo, que al ritmo que van, terminará visitándolos en Najayo. ¿Qué ocurre? Que nada más y nada menos, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, alcaldesa del Distrito Nacional, y aspirante a la candidatura presidencial por el PRM, Carolina Mejía, le dio like a ese corte, y a esas declaraciones que dio Alexis Victoria Yev en el programa de Agenda del periodista Héctor Herrera Cabral. Da esas declaraciones en ese programa, lo repostea, lo toma, toma ese extracto, cachicha, y a él le dio like Carolina Mejía. ¿Qué pasa? Que horas más tarde, no vemos el like de Carolina Mejía. Parece que la emoción de ese hombre que está nucleado alrededor de su proyecto, y que está identificado con los Mejía, pues la emocionó. Coño, es verdad. No aguantó. Coño, es verdad. Pan, like. Me gusta. Así es. Tú tigres. Entrándome, operando contra nosotros, contra mi proyecto. Pues bueno. Hora después dijo, espérate, yo soy secretaria general. Volvió la cordura. Ya hablo, sí, se coló, sí, se coló. Y el mismo Hipólito aseguró, muchacha, pero muchacha, ¿qué fue lo que hiciste? Déjame, déjame pelear, déjame echar esos pleitos yo. Vainas así. El que, el que habla claro en el B, que dice la cosa, es Hipólito. Déjame eso. Tú sigue en lo tuyo. Entonces, ¿qué pasa, Maracayo? Que hubo un medio, un periódico digital, que se hizo eco de esta información, le dio like, y cuando yo entro a ver la info, ¿borró? ¿Lo borró? Sí, sí, lo borró. No sé qué pasó ahí, lo borró. Pero, es evidente, Carolina Mejía le dio like a este comentario duro de un senador del partido oficialista. En alusión a esos últimos escándalos que se han dado, en alusión a lo que él entiende, y yo lo apoyo también, malos manejos, casos evidentes de corrupción, metedura de pata hasta allá de muchos funcionarios, y se arma el lío. Carolina le da like, y miren por dónde va la cosa en el partido revolucionario moderno. Obviamente, desde que un partido empieza a acusar este tipo de situaciones, pues, la cosa no va a terminar bien. La cosa no va a terminar bien, o de repente pienso algo, Maracayo, quizás esta guerra de guerrillas, que se está dando, en el partido revolucionario moderno, esta PRDización, cada vez más acelerada, que va teniendo la organización, quizás sea algo, un desorden que Abinader deje que corra, y quizás hasta lo patrocina, porque a lo mejor en 2028, va a estar joven, va a estar en salud. No, espérate, el único que pudo unificar al PRM, y resolver ese problema, soy yo, y vemos una reedición, de lo que ocurrió en El Salvador, con Nayib Bukele. Espérate, hay que encontrar la llave. Que diga el constitucional, no, pero este hombre, este hombre es el único dominicano, que está impedido de, él es de los pocos dominicanos, que está impedido, él junto a Danilo Medina, son los únicos dominicanos, que están impedidos de, verdad, de aspirar a la presidencia, y recordemos que a partir de una, de una reforma constitucional, esto, esto es elegirla para adelante, esto no va para atrás, vamos a darle, puede que sí, que esta guerra de guerrillas, sea algo asusado, y apoyado, por Luis Abinader, y al final, como, como las películas aquellas, como Casablanca, como decía el personaje, Humphrey Bogart, en todos los bares, en todas las vainas del mundo, ahí me la tenía que encontrar, ¿te acuerdas de eso? Claro, claro. A la, a la legendaria Ingrid Bergman, aquí tenía que verla, y de repente, como Deus Ex Machina, ¡fua! resuelve el mundo, Luis Abinader, y el único que puede retener el poder, el único que lo garantiza. Sí, primero tienen que encontrar la llave, porque acuérdate que un grupo de PRMistas, votó la llave, el candado, yo no sé, tú le dices PRMista a Ramón Rogelio Genao, ¿en serio? Bueno, un grupo de ellos. Ramón Rogelio Genao, desde que vea que los, oye, Ramón Rogelio Genao vea que una, se empieza a nublar, saca la copia de la llave, saca copia de la llave, no, bueno, sí, él va a buscar una copia de la llave, donde el otro que tiene más posibilidades, sea quien sea, sea Lionel, sea Danilo, sea, el que, el candidato, la candidata que se erija como un fenómeno, de repente, nadie sabe, ¿no? Y ese, para allá voy, ahí se va a arrimar. Y esto de que votaron la llave, fue literal, ¿ah? Ellos armaron un mal espectáculo, de mal gusto, Dios mío, se reunieron unos cuantos ahí, con una llave en la mano, y dije, que la votaron. Dios, yo voy a ver qué van a hacer, cuando tengan que empezar a buscar la llave. Pero fíjate, eso, este, esto es solamente los efectos secundarios de, de la división de, de este partido, que se ha acelerado, y aún más cuando el presidente de verdad, desde el primer día que tomó posesión, en su nueva administración, dijo que no iba. Coño, lo lamentable de esto, es que, todo ese lío interno, ahí, del partido de gobierno, los platos rotos, los pagamos nosotros. Esa gente, esa gente no está gobernando, ¿ah? La gente está en resolver su, su, su lío ahí, y, con miras al presupuesto, de, del año 28. Bueno, Alexis, Alexis, Victoria Yepp, es, increíblemente, uno de los, hombres, de los políticos más ricos que hay aquí, en la República Dominicana. Su, su fortuna, está piquera ahí, con la fortuna de Abinader, Sí. Ahora, recuerden los famosos 70 millones de dólares, que Abinader declaró, Victoria Yepp, creo que, está, cerca de eso, ¿ah? La última declaración, recuerdo yo, fueron, cuatro mil millones de pesos. Sí, una locura. estamos hablando que, casualmente, fue el senador más votado, en las elecciones pasadas, ¿no? Miren esa relación, de dinero y votos, cómo se ve tan clara aquí, ¿no? El más votado, casualmente, es el hombre más rico. Y, también, señores, sabemos que es un hombre que responde a los Mejías, recuerden esa defensa que hizo Hipólito Mejías, en el año, en el año 2019, cuando, el PRM estaba, en el proceso ese, de elegir nuevas autoridades. Sí. Y, Victoria Yepp, era, de la corriente, obviamente, de los Mejías, que quería, repetir en el cargo de, vice, vicepresidente, del partido, a nivel nacional, y que, los sectores, de Luis Abinader, le querían impedir, que se presentara, le querían impedir, que se presentara, porque el hombre estaba, en un proceso judicial, acusado de lavado de activos, nada más y nada menos, otra casualidad, ¿no? El hombre con más dinero, el hombre que más votos saca, y es un hombre que tiene, una acusación de lavado de activos, coño, qué casualidad, ¿no? Y, este, ¿qué, qué, cómo se llama? ¿Qué, qué peso de liderazgo, ¿no? Dios, esto, fue como, y mira, la gente no se acuerda, oye, la verdad que el dominicano, borra rápido, pero rapidísimo, cómo este señor, puede hacer un corte, así, ¿no? Hablar con esa, esa moral, ¿no? Y de que yo lo voy a esperar, en la Bajaíta, cuando lo voy a visitar, en el Jallo. Bueno, este hombre que, se, la acusación, lo involucraba con una serie, de, de personas, que están condenados, que están condenados, y el, y el único que salió, de ese, que salió, y salió por, una decisión, de la Suprema, Corte de Justicia, fue hasta lo más arriba, ¿no? Que lo, que lo liberó, pero no hay suficiente prueba, dijo la Suprema Corte de Justicia, comandada por Henry Molina, y fue, ¿sabes cuándo? días después de que ganara Luis Abinader, en el 20, la Corte dice, no, este hombre, y que ganara él también, ¿ah? Este hombre, no, este hombre es inocente, y va para afuera, y una de las pruebas, más evidentes, que mostró el Ministerio Público, su acusación, fue el hecho de que, bueno, no recuerdo el nombre del acusado de narcotráfico, que se decía que utilizaba a Alexis Jeb como testaferro, pero ese señor está condenado, y ese señor vivía en un apartamento que era su residencia, y esa residencia estaba en nombre de Alexis. Qué casualidad, ¿no? Qué mala suerte tiene este señor. Ay, sí. Entonces, para que vean las figuritas, las figuritas que están allí. Y, nada, Carolina Mejía, vemos ahí que la inteligencia emocional le traicionó, borró el tuit, la noticia la vimos en un periódico, y la noticia ahora tampoco aparece, en ningún lado. Sí, sí, se borró el tuit, se borró la noticia, y se borró todo. Y, ¿y tú sabes qué es lo que pasa? Que el mensaje es muy fuerte, Maracayo, porque estaba hablando Victoria Jeb, que es de la corriente de Hipólito Mejía, como bien tú has descrito, y esos eventos que lo hagan, ¿verdad? Esos nubarrones, que lo persiguen muy de cerca, Alexio Victoria Jeb, recuerda que se habló de la fortuna que tenía, y se habló también de un reportaje que hizo Alicia Ortega, donde cuestiona, ¿no? Seriamente, ¿no? El tema de él, de la fortuna, creo que sus mismas empresas se constituyeron en proveedoras del Estado, en este gobierno. es otro caso. Entonces recuerda que él también dijo que si le demostraban, tú sabes, como acciones que no sean éticas, pues que él iba a renunciar, inclusive, de su curullo. y le sacaron unos 500 millones de pesos que el Estado le da para nosotros. Ah, ¿usted va a renunciar? Fue ahí, Alicia le presentó, pero mire, está, está, y él se quedó callado, no habló más de eso. Entonces, cuando él habla, cuando él dice, habla con esa fuerza de los funcionarios actuales, pues, está enviando el mensaje de que Carolina Mejía, en un gobierno de Carolina Mejía, esos compañeritos dan feo para la foto, porque él le dio una, fue una advertencia la que hizo, ¿eh? Ustedes, ustedes van para Najayo, ustedes van para Najayo, en un gobierno de Carolina Mejía van para Najayo, fácil, así que, así que, cuidado, ¿eh? No hay que ser un genio para saber a cuáles funcionarios se están refiriendo, porque los funcionarios que están ahora mismo en las palestras públicas, con actos cuestionables, ¿quiénes son? Sí, sí. Ahí está Carlos Pimentel, ahí está Carlos Bonilla, ahí está Pujals, ahí está, eh, yo vi una foto ahí que pusieron, relacionando las declaraciones de, de Jeff, con, relacionarlo con el de, la reserva, con Samuel Pereira, Samuel Pereira, pero, pero hay una, hay un símil, hay como una constante en todas esas, en todas esas figuras, son gente de Luis, son personas de Luis, es el entorno de Luis Abinader, colaboradores importantes, y cuando no, Pujals, se dice que es un protegido de Luis, o sea, ¿tú entiendes? O sea, que en el caso, si no tiene abuelo, es protegido de Luis, eso se dice también, pero, ahí va la constante, ese círculo rojo, de Luis Abinader, está en peligro, estaría en peligro, en un gobierno, de Carolina Mejía, y ese es un mensaje, que le llega muy claro a esos tipos, o sea, que el error, de Carolina, tiene una, tiene graves implicaciones, muy graves implicaciones, porque, significaría, un divorcio, total, de esos sectores, y una, ya sí, ya no conspiración, ya ni siquiera conspiración, es un clarísimo combate, el que, se, se estaría, ladando, en el PRM, muy, muy claro, habría que ver, cómo, interpretarían, este, esta partida, de ajedrez, cómo, cómo jugarían sus fichas, otros candidatos, que, que son, eh, dentro del mismo partido, una suerte de outsiders, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, con Guido Gómez, se pueden articular, en contra de él, todos esos sectores, porque Guido, juega su, juega su propia partida, ¿no? Guido no, no se suscribe, con nadie, él es, él es, él es, el eje de Guido, Guido es de Guido, entonces, hay que ver, cómo le interpretaría esto, qué tanto, qué tanto le convendría, eh, sus diferencias, ¿no? con el sector de Hipólito Mejía, son muy marcadas, son muy importantes, eh, hay gente que dice, inclusive, que son irreconciliables, se dice, entonces, no sé cómo, cómo lo vería, eh, Guido Gómez Mazara, pero, de que hay un enfrentamiento, muy claro, dentro de esos, grandes aspirantes del PRM, está el enfrentamiento, está muy claro, eh, está muy claro, eh, Yayo, por un lado, David Collado, por, por el otro, David Collado, que es de David Collado, también, David Collado, lo que quiere, su candidatura, y ya, y no quieren, nada, nada más que ver, ¿no? Nada más que ver con los otros, entonces, ahí, ahí, ahí se dan muchos escenarios, eh, interesantes, dialécticos, dentro, ay, no, dialéctico lo estoy poniendo muy elevado, en esa fiesta de lo mono, que se está dando ahí, porque dialéctica, quiere decir que hay un nivel de discusión, ¿no? Hay un nivel elevado, ¿no? de, de debate, no hay nivel elevado de debate, elevado de debate de nada, sencillamente, es una lucha de poder, y una lucha burda, de poder, eso es lo que se está dando ahí, quizá el único que tiene nivel, para hacer un, un nivel, un, digamos, un nivel de dialéctico, de verdad, ese, Guido Gómez Mazara, pero fuera de ahí, nivel de formación, política, y, y con la retórica de vida, no creo que haya ninguno, que se le pegue a Guido, esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta, para seguir creciendo, y compartir, recuerda que estamos, en el canal 503, de Win TV, del Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos ven, en una amplia red, de canales de cable, del Cibao Central.